¡Hola a todos! Soy Tupestrife y estamos en AFK Arena y si veis algo raro en general, más raro de lo normal, pues es básicamente porque se me han roto los cascos y están así un poco como, bueno, pues los que tenéis gafas, pues cuando se rompe una gafa que está la patilla así a la virulé, pues yo igual, ¿vale? con los cascos supongo. Le he puesto Super Glue, pero no he hecho que funcione del todo, pero bueno, ya luego, a lo mejor mañana lo arreglo, no tengo ni idea. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Isabela y vamos a hablar de este rework y demás y vamos a probarla, ¿vale? Básicamente es lo que vamos a hacer y no solo vamos a probarla en las pruebas abundantes, que ya sé que muchos ya las habréis hecho seguramente, pero bueno, para todos aquellos que no hayan hecho las pruebas abundantes, pues podemos hacerlas juntitos, agarraditos de las manos, tocándonos los culitos y dándonos besitos en la frente. Así que, básicamente vamos a hacer esto y luego vamos a avanzar un poquito en la torre de los muertos, básicamente porque me he esperado a este día para poder hacer este vídeo conjunto, porque entiendo que este, bueno, pues simplemente haciendo las pruebas abundantes, pues no vamos a sacar tampoco muy en claro lo que queremos saber sobre Isabela, que es si es buena o no. Obviamente aquí se va a poder ver, vamos a ponerlo en por dos, ¿vale? Tranquilamente. Pero básicamente yo he estado jugando contra Isabela y la he estado usando un poco y demás y a mí personalmente me está gustando bastante. Creo que tiene más daño todavía que antes y además el tema de quitar la energía, pues hace bastante, ¿vale? Encima no solo tiene más daño, sino que las animaciones son mucho mejores, lo que hace que a la larga, pues el DPS, el daño por segundo, pues sea incluso más elevado todavía. Entonces a mí me parece un personaje que si te falta daño en un equipo, pues metes a Isabela y no te falta daño, pero bueno, básicamente, bueno, veremos, veremos a ver, ¿vale? Si funciona siempre, si no funciona. Está muy bien el tema de quitar, habéis visto justo aquí en este momento, le ha quitado velocidad a... Le ha quitado... Bueno, y el miedo este, que es de ella también, ¿sabéis? Es decir, el CC este es insane, ¿no? Un poco. Pero bueno, hostia, esta tía sigue CCada, ¿no? Esto es de... Vamos, esto es de Isabela, el CC este que le ha durado a este pavo 10 segundos, ¿no? Vamos, creo yo. Entonces, a no ser que me esté equivocando y sea de otro héroe, pero vamos, básicamente ese CC es de Isabela, lo cual pues hace que, bueno, pues sea incluso mejor todavía. Obviamente, para eso tienes que tener los muebles al 9, creo que era, pero claro, hostia, con el CC, ¿eh? Ojito con el CC. Vale, vamos a ver, vamos a poner esta aquí, vamos a poner a Orzoros y a este aquí, vamos a poner a este aquí, y vamos a poner a este aquí. En general, eso, obviamente, para todos aquellos que tenían una Isabela bastante chetada y que confiaron en ella cuando nadie confiaba en ella y que ahora tienen incluso los muebles al 9, pues, ojito, es que fijaos, ¿eh? Fijaos el miedo. Fijaos el miedo es una locura. De hecho, es eso, si le das, por ejemplo, yo porque tengo el... Le he puesto el objeto este de un artefacto de que hace más daño, ¿no? La primera vez que le pega un objetivo y demás y tal, porque su ulti como que pega a todos, ¿no? Entonces hace más daño todavía, pero si por lo que sea le metes la habilidad esta, que, bueno, el artefacto que te da como energía extra, ¿no es este de aquí? Ay, no es este de aquí, un momento. Es este de aquí, vale. Es el artefacto este que la primera ulti la tira antes, pero luego tiene un déficit y demás, pues, si le das eso, pues, bueno, un CC increíble bastante, bastante rapidito, ¿sabéis? Bueno, lo de quitar energía, sobre todo al tanque de turno, al primer tanque y demás, dependiendo de quién sea, pues, puede estar muy bien, pero fijaos, ¿eh? Pum, el miedo. El miedo empieza en el 1.16 o 1.17, y este tío sigue con miedo, ¿eh? Madre mía, ¿dura qué? ¿Cuánto ha durado? ¿6, 7 segundos el miedo? Es una locura, ¿eh? El miedo es... Es una locura, vamos. Es locurita de la buena, es que te regala la partida, ¿sabéis? Vale, 300 por aquí, y luego, pues, queda este de aquí, que lo vamos a hacer con esto, este, este y este. Obviamente, luego la vamos a ver sin... Porque, claro, esa habilidad está muy tocha, pero creo recordar, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero creo recordar que esa habilidad son los muros al 9, vamos, creo recordar el tema del miedo. Ahora lo vamos a ver de todas formas, pero, igualmente, quiero probarla sin esa habilidad, que yo seguramente no la tenga. Mira, mira, mira el daño, mira el dañito, pim, pam, pim. Dale, 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 dale. Y pilla, y pilla, claro, pilla energía, roba energía del que está a punto de pillarla y del más cercano. Es una locura, es una locura increíble esto, pero bueno, vale. Pillamos esta de aquí, y ahora pillamos esta de aquí. Vamos a darle, pim, pam, pum, aquí estaría, y le damos tal cual, ¿vale? Pues, fijaos lo que hemos tardado en hacer el Bountiful Trials, las pruebas abundantes, así que si las queréis, si las queréis hacer, pues mira, en 5 minutitos os las sacaré. Yo todavía no he hecho el viaje de las maravillas, es decir, obviamente muchos de vosotros habéis hecho el viaje de las maravillas con el vídeo que yo hice, pero yo, claro, ese vídeo lo hice en el servidor beta, claro. Entonces, obviamente en el servidor beta, bueno, pues no es lo mismo que el global, entonces lo hice una vez y ya me cansé, pero lo tengo que hacer antes de que termine. Seguramente este fin de semana me ponga al día y avance bastante en general. Pero bueno, aquí estaría todo. Felicitaciones, vamos a coger esto de aquí, que son básicamente 60 piedras a tope. Aquí estarían, ¿vale? Vamos a abrir las piedras también, claro, que sí, vamos a abrir las piedras. Y ya está, a ver qué nos toca. Lleva tocándome mucho tiempo un comida, ¿sabes? Siempre me está, bueno, bueno, comida. No, no es comida, pero bueno, entre comida y eso, pues tal. Ahora tengo la curiosidad de ver lo de los muebles de Isabela. Vamos a ver el tema de los muebles de Isabela, porque ahora mismo estoy un poco dubitativo. Los muebles al 9 es lo del FIAT, ¿no? Todos los enemigos quedan aterrizados durante 5 segundos. Cada vez que un enemigo no invocado muere dentro de los 8 segundos siguientes de ser dañado por la habilidad de decimación. Y decimación es esto de aquí, ¿no? Ah, no, decimación, que es bombardeo, invocar. Vale, no hay decimación, ¿vale? Yo entiendo qué es esto, aniquilación mágica, porque ninguna... Ah, no, espérate, a ver si es decimación o algo de aquí. No, no. Eh, muebles, a ver... Eh, muebles exclusivos. ¿Entras o no entras? No quiero entrar, ¿eh? Creo que ha apretado. Vale. Eh, la habilidad cosecha psíquica... Es que no hay nada que se llame decimación, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que será la ult y demás. Ahora vamos a ir a el... A ver, aquí a la torre del rey. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve contra enemigos de verdad, ¿no? Contra enemigos que te sacan, pues eso, casi el doble, no el doble, pero casi el doble de poder y demás, ¿vale? Entonces vamos a cambiar a Semira, la cual le he dado todos los... Todo el equipo que tengo con Semira se lo ha dado a Isabela. Y vamos a probar, vamos a probar a ver si es buena o no. En teoría debería de poder ganar, porque este déficit no es suficiente. Pero, y bueno, revientan increíble, ¿vale? Revientan, pero vamos, como me reventaron el culo a mí ayer, así que... Vale, bastante bien. De momento no decepciona, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. No sé si en el 3, 4, 5 hay... ¡Ay, qué putada! Porque justo si me daban 5 cositas de estas para el observador de estrellas, pues podríamos hacer una tiradita para el... Bueno, aquí la hemos puesto en un mal sitio, ¿no? Y la van a reventar, que flipas. De momento nos la están reventando, inexplicablemente. Vale, y le ha dado tiempo a tirar la ulti y los está pues reventando. Bueno, ahora ha muerto, obviamente, pero ya le deja el trabajo sucio a los demás. Y bueno, en cuanto a... ¡Eh, la Zoranchis! ¡No, la Zoranchis! ¡No, Zoranchis! Vale. ¿Se muere? ¡Pum! ¡Uy! Vale, vale. La animación la ha hecho. Vale. Avanzamos. Seguimos avanzando. Vamos a intentar avanzar, pues lo suficiente como para ver... Vamos a intentar tener un poco de cabeza, ¿vale? Para poder... Vale. Vamos a dejarlo aquí, tal cual. A ver, está bien dejarlo detrás de Zoran, ¿vale? Porque Zoran, pues para que lo maten y demás, pues es difícil, ¿no? Entonces... Juntos putos... Mirad el daño. Es que claro, es eso. Comba también muy bien con Zoran, porque Zoran lo deja un toque a alguien, ¿no? Y luego viene esta papa y tira la ulti a todos y bueno, y revienta. Entonces con Zoran comba muy bien y sobre todo con los mueres al 9, ¿vale? Porque deja uno a nada de vida. Esta tía le da el tiempo suficiente a Isabela para robar la energía y entonces poder tirar la ulti. Entonces se carga al papa porque Zoran ha dejado a nada de vida. Y entonces todos se vuelven en plan... Mirad el daño, ¿eh? Todos se vuelven bastante... Bueno, se vuelven en plan... Que no me sé la hora, bueno, que hechizados de estos, ¿no? Bueno, horrorizados, que vamos, que tienen miedo, ¿vamos? Uf, esto aquí... A lo mejor poner a este aquí y pensar a ver si se lo va a... Vamos a probar así, ¿eh? Vamos a probar así. Esta es la cosa jodida, ¿eh? Pero bueno, hostia, se lo ha one-shoteado. Vamos a probar a ver si aún one-shoteándolo... Es que tiene dañito, ¿eh? Y con Bado con Daemon encima tiene... Es que es una locura, ¿eh? El daño. Obviamente, seguramente yo podría avanzar como 30 capítulos, bueno, etapas más de esto de aquí, ¿vale? De la Torre del Rey o de las Torres de Esperia de los Muertos. Seguramente podría avanzar 20 mínimo, ¿vale? Pero, bueno, teniendo en cuenta cómo estaba Isabela antes y cómo está ahora Isabela, pues mira, mira, del daño Pym. Es que encima los muertos, como tienen tanto daño en área y demás, no sé, es que ahora... Ojito, ¿eh? Ojito con Isabela que comba bastante, bastante bien. Aquí vamos a cambiarla, supongo. Y queremos pillar con Nara, queremos pillar a nuestro amigo Ferael, así que... Vamos a ver, mirad el daño, mirad el daño que le hace. Es que es una puta locura, ¿eh? Pum, pum, y a tomar por culo. Y a tomar por culo y al haber matado a esos dos, pues tira la ulti y termina de volar. Ojito, ¿eh? Que el kit ahora... Ojito que el kit ahora está muy bien, ¿vale? Si quieres sobre todo una persona, un héroe que reviente a... Bueno, pues a la backline también, pues... Ojito con Isabela, ¿eh? Ojito con Isabela, ¿eh? Un gran enmudecido. No, no... Pum, toma por... Bueno, aquí ya obviamente la vuelan porque nuestro amigo Zoran, pues, ha muerto. Aquí morimos, obviamente. Pero vamos a intentar... Claro, es que esta es tapada aquí. Vamos a cambiarla aquí. Vamos a intentar poner esto aquí. A ver, a ver quién pilla antes. Supongo que la suya, ¿no? Pero si hay suerte y pilla la mía... Ojo, que pilla la mía. Incredible. Mira el daño, ¿eh? Que le está metiendo. Es que, caros, la enmudecen. La enmudecen y pasa lo que pasa. Pero bueno, mira. Mira, mira que la de delante no había muerto todavía. Que Antandra no había muerto todavía. Y la papá esta le había reventado el culo a Mejira. Entonces, ojito, ¿eh? Ojito con esto. Ojito con esto. Que es como tener el Better Jungle in the Rift. Así que, cuidadito. Bastante, bastante bien. Decidme vosotros qué pensáis sobre esta nueva Isabela. Yo creo que está bastante, bastante bien. No sé si llegará incluso a... Bueno, no sé si va a llegar a... A ser un héroe muy, muy, muy competente. Pero ahora mismo yo considero que es un héroe muy decente. Y que es un héroe que ir a por él... Obviamente hay mejores. Pero que ir a por él no es una pérdida de tiempo, ¿sabéis? No es como ir a por Zayn, por ejemplo. Que bueno, que también Zayn pues tiene sus usos y todo lo que tú quieras, ¿no? Que ahora los defensores de Zayn pues estarán por ahí, ¿no? Pero que básicamente ahora ir a por Isabela puede dar sus frutos también, ¿eh? También te digo, hay muchos héroes que... Es decir, sobre todo de los muertos y demás, hay muchos equipos muy buenos. Y necesitar una Isabela como tal, pues tampoco es que se necesite. Es que qué daño, tío. Qué daño. Es que en el momento en el que, ¿sabes? Es que en el momento en el que ves que la tía tiene el circulito alrededor de sí, ¿sabes? Es que tira la ulti y demás. Es como cuando yo era pequeño y papi se quitaba el cinturón, ¿no? Sabía que había fiesta. Pero, hostia puta, no está nada, nada mal. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre la nueva Isabela. Si la habéis probado, si no, si os gusta, si no os gusta y poco más. Obviamente es un buff, ¿vale? Porque ya la propia Lilith Games, bajando la etapa de todas las... Bueno, todas las etapas en las que está Isabela, pues demuestra que es un buff. Pero el buff es suficiente, no es suficiente. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. Los mueres al 9 están muy tochos. Yo creo que es algo indiscutible. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.